Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar pasta de arroz al wok con cerdo y albahaca. Una receta rápida, rica y fácil. Tenemos brócoli, zucchini, guisantes y hongos cril. Cebollín y albahaca. Todo está lavado ya. Vamos a utilizar lomo de cerdo. Ustedes pueden usar cualquier carne. La hemos cocinado previamente en una olla. Simplemente la sellamos por todos los lados, tapamos la olla, disminuimos el fuego y cocinamos una hora. Colocamos un litro de agua a hervir. Cortamos finamente todos los vegetales. Cuando esté todo listo colocamos el wok en la estufa a fuego alto. Agregamos la pasta de arroz al agua hirviendo. Cubrimos y dejamos allí por un minuto. Esta pasta se cocina rapidísimo. También la pueden cocinar en caldo de carne, caldo de pollo o caldo de verduras. Colocamos en el wok una cucharadita de aceite de ajonjolí, lo distribuimos bien. O cualquier aceite si no tienen este. Y agregamos las verduras. Vamos a dejar que se cocinen muy rápidamente. Estas cocciones son de un minuto máximo. Cortamos el cerdo en tiras delgadas. También pueden usar carne o pollo. Lo agregamos a las verduras. Mezclamos muy bien. Movemos. Y dejamos en el wok de 1 a 3 minutos como máximo. Fuego bien alto. Enseguida le hemos retirado el agua a la pasta de arroz. La colocamos sobre las verduras que ya están listas. Y la carne. Y vamos a agregar las salsas. Una cucharada de salsa de ostras o más. Esto es de acuerdo al gusto. Mezclamos ligeramente. Agregamos enseguida media cucharada de salsa hoisin. Esta es un poco picante. Ustedes deben tener cuidado y agregarla poco a poco. Un chorrito, una cucharadita de vinagre. Una pizca de azúcar para equilibrar sabores. Mezclamos bien. Y por último agregamos un chorro de salsa de soya. Esta salsa de soya es ligera en sal. Mezclamos todo muy bien. Que se integren todos los sabores y probamos. Como ustedes pueden ver, esta receta queda un poco seca. Porque la pasta es así. Pueden agregar caldo de pollo o caldo de carne. O más salsas. Tenemos aquí el cebollín y la albahaca finamente picados. Los agregamos al final cuando ya estemos listos para servir. Movemos ligeramente, que se integren todos los sabores. Y servimos. Una buena porción de pasta con verduras. Y si quieren, cerdo alrededor. Y decoramos con albahaca.